Hola a todos, nosotros somos Carlitos y Carmelo Sin Corrientes. Somos estudiantes de música y cuando en los escenarios tuvimos que bajarnos en plena pandemia, empezamos a componer nuestras primeras canciones juntos por WhatsApp y bueno, empezar este proyecto, este camino de cantautores. El nombre Sin Corrientes, del dúo, nace de la conjunción entre las dos ciudades donde nacimos, yo soy de Cinco Saltos, una ciudad de Río Negro y él es de Corrientes Capital, así que nada, tuvimos esas ganas de qué hacemos, qué hacemos, teníamos que presentar un nombre rápido y dijimos Sin Corrientes, ya quedó, Sin Corrientes, como estamos, también tiene otros significados, no es folclore lo único que hacemos, no tenemos una corriente porque eso es lo que queremos transmitir. Tuvimos la alegría de poder representar a Corrientes en Cosquín, en el escenario mayor de lo que es el folclore, eso fue a principios de este año, fue una experiencia muy linda, no quedamos, pero bueno, estamos haciendo pasito a pasito, seguimos creciendo, seguimos innovando, hoy venimos a hacer historia, venimos a cumplir nuestros sueños y vamos a lograr con nuestras voces, con nuestro talento, esperemos que los 100 jurados se paren con nosotros. Y de esa misma manera que todos los chicos que están atrás de esa pantalla, que cantan, que cantan en la ducha, en su pieza, se animen y salgan, hagan todos los castings que sean posibles y que se animen, que siempre se pueden. ¡Vamos! ¡Vamos, Corrientes! ¡Un dúo! ¡Guau! ¡Ah, no, esto es buenísimo! ¡Ah, me encanta! Quiero cantar a la parte, ¿no? ¿Algo romántico? Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser? Muy buenas noches a todos. Nosotros somos Sin Corrientes. Estamos esta noche, venimos desde Corrientes Capital. Estamos acá para demostrar y demostrarnos que los sueños se cumplen. 18 años cada uno, 18 años cantando, bailando, sintiendo sus canciones. Gracias. Y esta noche queremos que cante con nosotros. Correntinos, que se llaman Sin Corriente. Corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito. Y me hacerás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte, que quisieras mía y simplemente te quiero amar. Besar y algo más, corazón, mi vida, ven a bailar. Vamos, estamos parando a todos, ¿eh? Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Tú eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura. Mi sueño, mi perdición, locura. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito. Y me hacerás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte, de que serás mía y simplemente te quiero amar. Besar y algo más, corazón, mi vida, ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Tú eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura. Mi sueño, mi perdición, locura. Te llevo en cada rincón. ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. ¡Sin corriente! ¡Carlos y Carmelo! ¿Cómo lo vio? Me encantó, me encantó la energía que pusieron desde el arranque. Ya estaban muy coordinados, eso es lo que más me gustó, que hubo una coreografía, hubo una preparación. Así que los felicito por eso y por lo que nos brindaron, nos hicieron levantar de la silla. Un show realmente, ¿eh? Felicitaciones. Vamos todavía, señores. Muy bien. Cucho, ¿cómo lo vio? No, una alegría total. Ya era para bailar. Iba a saltar, pero no... No daba. No daba. ¿No podía bailar y saltar con él? ¿Saltas? Sí, sí, sí. La verdad que era para ponerle ese énfasis de baile y sobre todo la alegría que necesitamos ahora para arrancar con todo. Vamos todavía. ¿Cómo anda, mi amigo? Qué bien. ¿Qué dice, maestro? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿Cómo lo vio? Un dúo explosivo. La coordinación en las voces y los pasitos que se tiraron, transmite alegría y se nota que lo sienten, lo disfrutan. Así que viene ahí. Vamos todavía, vamos. ¿Román? No, como dijo Elian, sí, sí. La verdad que se nota que lo disfrutan. Aparte, tiene 18 años. Ojalá yo hubiera hecho eso a los 18 años. Complementan muy bien las voces, cantan muy lindo, tienen onda, tienen todo. Sí, van a ser unos artistas excelentes. Vamos todavía, muy bien.